¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a empezar una miniserie sobre cuáles son los mejores accesorios para utilizar Sobre todo con las armas que más conocemos, que más utilizamos a día de hoy en Rainbow Six Había hecho ya la introducción para la R4 CDA, pero como, bueno, he encontrado una partida en defensa Ha empezado en defensa, pues empezamos esta miniserie con la carabina de Jagger Este arma que conocemos todos, este fusil de asalto de los mejores del juego que conocemos todos Y que hoy, amigos y amigas, os voy a enseñar cuáles son los accesorios que muchos de vosotros ya sabréis Es un arma que tampoco te da mucho chance a probar diferentes cosas Pero igualmente lo quiero hacer porque muchos de vosotros a lo mejor no lo sabéis del todo Acabéis de empezar a jugar a Rainbow Six y como digo, no sabéis cuáles son los accesorios perfectos Para utilizar con las armas que por lo menos más se juegan a día de hoy en este juego Basivamente con la carabina, ¿qué llevo? Pues llevo la Reflex B como cualquier otra mira cercana a distancia Porque este arma no tiene miras de diferente zoom En el sentido de que no tiene una mira 1.5, no tiene una mira 2.0, no tiene una mira 2.5 Así que realmente solamente tiene miras de corta distancia Así que le podéis poner la que vosotros queráis, con la que vosotros mejor os sintáis Y nada, sobre el tema de empuñadoras, más de lo mismo Solamente tiene la empuñadora vertical, por supuesto se la ponemos Ya sabéis que esta empuñadora lo que hace es reducir ese retroceso vertical que tiene el arma como tal Así que por supuesto se la equipamos Y de cañones le ponemos el reductor de Fogonazo Como prácticamente para todos los fusiles de asalto de Rainbow Six Tienen un retroceso vertical y el reductor de Fogonazo precisamente lo que hace Es reducir ese retroceso vertical que tiene este arma Así que por supuesto en cañones de todos los que hay el mejor Es el reductor de Fogonazo Y esto en principio es lo que más se utiliza con este arma Sobre el tema de la mira láser, sobre el tema del láser No se lo ponemos, ya sabéis que el láser muchas veces nos perjudica más Que nos ayuda, así que lo dejamos fuera Y este sería el equipamiento para jugar con la, en este caso, carabina de Jagger Un arma que como digo, todos hemos probado ya Todos hemos utilizado Y que es un arma muy, pero que muy topa Así que si os gusta este vídeo Ahora os dejaré con una partida bastante, bastante guapa en el mapa de banco Que jugamos con la carabina de Jagger Y también hablamos un poco sobre el arma Si os gusta este tipo de vídeos, apoyadnos con un fuerte me gusta Una buena suscripción Y dejadme abajo en los comentarios cuál es el siguiente arma que vosotros queráis Que suba, en este caso, con el tema de cuáles son los mejores accesorios para utilizarlas Así que amigos y amigas, un placer como siempre Espero que os mole muchísimo la partida Que merece mucho la pena Y nada, espero que os mole Y nos vemos en la próxima Chao, chao Vale gente, pues ya he tenido por aquí Vamos a ver qué podemos hacer Como digo, vamos a jugar con Jagger Con esta carabina Este arma que todo el mundo conoce Y este arma que todo el mundo utiliza Sigue manteniendo su línea, ¿no? De ser una de las mejores armas del juego La verdad que está bastante, bastante bien Aunque la sigan nerfeando Y aunque la sigan tocando Para que no esté tan rota como siempre ha estado ¿No? Yo creo que a día de hoy está bastante, bastante bien La verdad, yo creo que a día de hoy estamos todos contentos Por el estado del arma Porque sí que es cierto que antes Cuando no le hacían cambio ninguno Era una completa barbaridad Es que no tenía retroceso alguno Así que amigos y amigas Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a darle caña Y como digo, los accesorios son muy simples Las llevo con empuñadura vertical En este caso con la mira esta Que simplemente va por sensaciones Ya sabéis que en este caso la carabina Pues no te viene con miraco Como en su momento, ojalá Pero eso Son accesorios muy simples Son accesorios muy sencillos Tampoco te da mucho chance Este juego en algunas armas A tocar diferentes armas mucho Los accesorios son los que son Y son los que se han utilizado siempre Y simplemente eso, ¿no? Como digo, la mira La podéis realmente poner Como vosotros queráis Empuñadura vertical, por supuesto Y reductor de fogonazo Porque ya sabéis que este arma Principalmente el retroceso que tiene Es vertical, ¿no? Entonces, la verdad que está bastante, bastante bien Pero bueno, vamos a ver qué tal sale esta partida Estamos en el mapa de banco Y vamos a ver qué podemos hacer Ya va Vamos allá, vamos a colocar esto por aquí Perfecto Vamos a colocar esto también por aquí Me gusta Vamos allá Vamos a ver qué tal sale esto Primera partida del día, ¿eh? Un poco Un poco de que sea Vamos a ver si me veo por aquí Uh, lo he dejado injured, diría ese, ¿eh? A ese yo creo que lo he dejado injured Le he pegado muy bien ¿Vale? Se han matado entre ellos, esto Increíble Le he pegado a eso ¿Vale? ¿Ha entrado el pavo ya? No tengo ni idea si el pavo entraba ¿Muerto? ¿Vale? ¿Vale? Vale, me voy a ir a curar Me voy a ir a curar Me voy a ir a curar Porque esta peña Vale, perfecto Me gusta, nos hemos llevado una kill Está bastante, bastante, nada Es tío A día de hoy Es que, sinceramente, gente Yo siempre he sido de utilizar Jagger con mira holográfica Siempre he sido muy De lo de siempre Pero sí que es cierto Que me dio por probar esta Esta mira Porque como ya sabéis Para esta temporada de Mon Vale Pues se han puesto ya Todas las miras Disponibles para todos los personajes Es el sentido de que Si tienes Bueno, todos los operadores Por ejemplo Tienen todas las miras cortas Porque hay una mira Que por lo menos tienes De corta distancia ¿No? Todos los personajes Tienen mínimo Una mira de corta distancia Y como ya sabéis Con esto nuevo Ubisoft Con que solamente tengas una ya De corta distancia Por ejemplo Pues ya tienes todas Las del juego ¿No? Y la verdad que Me dio por probar esta mira Porque la había visto ya Mucha gente Que la estaba probando Y sí que es cierto Que Que joder Es como Que se me hace Que el arma La puedo utilizar mejor Se me hace como que La puedo controlar mejor ¿Sabéis? Pero bueno Al final El arma Como digo Es la que es Y tiene el retroceso Que tiene Simplemente Sensaciones Y como digo a ti A lo mejor Simplemente por sensación Te puede parecer Que con la mira holográfica Se te da mejor el arma Al final Como digo Simplemente es eso ¿No? Si Si Tuviésemos una mira De larga distancia Como era la Con su momento Lo que sea Pues lógicamente Sería otra cosa ¿No? Pero claro Sería una locura En verdad Me lo haría que flipas Tío Me lo haría que flipas Tío Que Que pudiésemos probar De nuevo ¿No? Aunque Sacaron un evento Hace poco Bueno Hace poco Hace un tiempo Sacaron un evento Con el tema De miras De miras largas ¿No? En algunos operadores Veíamos una mira larga Por ejemplo En la UMP Que nunca habíamos visto ¿No? Increíble Imaginaos Al día de hoy La UMP De Castle De Pulche Con miradacos Bueno pues Sacaron un evento Con ese tipo de armas La R4C Con miradacos Y demás Y lógicamente Eso es una gozada ¿No? Pero claro Principalmente Lo que os he dicho No sé Me ha salido hacer Este tipo de vídeos Porque si que es cierto Como he dicho vosotros Pues a lo mejor O no sabéis Cuáles son los mejores accesorios O no sabéis Realmente Lo que hace Un accesorio de otro Aunque ya Lo habéis tenido En el canal Y si que es cierto Que por lo menos Por lo menos Aunque Joder Se entiende Quiero decir Al final Al final son armas Muy sencillas Son armas Que los accesorios Son los que son Rainbow Six Tampoco es un juego Que te da mucha Mucha oportunidad A hacer muchas historias Con los accesorios Quiero decir El arma es la que es Y los accesorios Son los que son Y siempre se han llevado Lo mismo Pero igualmente Yo lo quiero hacer Yo lo quiero hacer Porque a lo mejor Hay gente que acaba De empezar a jugar Y no tiene ni idea O lo que sea Así que es cierto Que no sé Me apetecía hacerlo Por lo menos De las armas Que más se utilizan De la MP5 De la carabina De Jagger De la R4 CDA No sé Es lo que os digo Dejadme abajo En los comentarios Cuáles Cuáles son las armas Que queráis En este caso Obtener Este tipo de vídeos Para en este caso Publicar Y aconsejar Sobre Cuáles son los mejores Accesorios Bajo mi punto de vista Pero bueno Lo que os digo Al final Los accesorios Son los que son Y siempre se han utilizado Los mismos Y ya está Entonces bueno Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a poner esto Por aquí Vamos a reforzar Esto aquí también Perfecto Y vamos allá amigos Me gusta Vale Perfecto Me encanta Vale Esto Habría que abrir Todo eso Pero bueno Podríamos jugar Agresivo por aquí Siempre me gusta Jugar a mi un poco Agresivo Pero Este es lesgado Un poco Vale A ver si hay una Aquí Mi colega Uhhh Estás librada Colega Estás librada Colega Estás librada Porque Te ha venido Justo para atrás ¿No? Vale Ok Están puseando Están puseando Todo esto Fuera de cuadrado Ok Vamos a aguantar A ver si toman Servidores Rápido Tipo Se quieren tomar Esto rápido Vamos a aguantar Aquí Tiene una Ivana Tiene una IQ Tiene un AS Vamos a aguantar Vale Ok En cuanto entre Le hago Le hago Walpang Aunque no creo Que entre el Pavo A lo mejor Entra Habiendo Broneado Antes Pero Vale No ha visto El drone Puede ser Vale Están dentro Me quieren tirar Peña Malo Vamos a aguantar Aquí Ok Vamos a aguantar Aquí Estamos bien Está la gran mayoría Encuadrado Es que no le puedo Jugar al Y sigo Porque me tienen Visto Chavos Me están campeando La puerta Vale Se acerca uno Vamos a ver Si me lo puedo Cargar Cuarto Vale No Detrás mío Estaba el Pavo Detrás mío Be careful Closet Tipo Ha entrado el Pavo Por escaleras O algo A lo mejor Está en closet Y hay otro Fuera De ciber Que Pavo Tú Tienes uno ahí Se le complica Se le complico Han ido a por él Ojalá me le guste Esto Que le puede salir bien Esto Si le va a salir bien De hecho Ay que pena Tío Yo le hubiese piqueado Yo no hubiese aguantado Tanto Vale Aguanta brother Tipo te va a subir No pero no No la asomes Claro Está jodido Ahora la milsuit Tío No no creo Que sea cheto En verdad No creo A ver 30 segundos Se la puedo hacer Vale Están hablando De las No a lo mejor Tipo No sé El jackal no creo Hay uno en banana 14 segundos No sé si tiene De fuser Aquí lo vamos a ver Si lleva agua No lleva nada Bien hecho Bien hecho Bien hecho Si señor A ver No creo que lleve nada El pavo Sin más Tipo Ha tenido que tener suerte O simplemente Se lo habrá olido Pero ya está Sabes No tenían de fuser Lo ha hecho bien la melushi Y ya está Si el pavo llevase Wild hack Ahí lo hubiésemos notado 100% Así que bueno Bastante Buena ronda La verdad Tío no me he esperado Que el jackal El jackal ha subido Las escaleras Creo de mármol Sabéis O ha subido por principal No tengo ni idea Pero por ciber No me ha entrado No sé por donde habrá ido O por mármol O por principal Pero el pavo Me ha venido por atrás Y no me lo esperaba Para nada La verdad Pero bueno Bastante Bastante nice Me gusta Buena partida Buena partida Vamos a Área abierta En serio Vamos a área abierta Bueno podríamos ir a archivo Perfectamente Pero bueno Vamos a ver que tal Me pongo otra mira Gente me voy a poner esta mira Es que al final Va por sensaciones El tema de las miras A corta distancia Es lo que he comentado antes Como son todas De la misma Tipo del mismo Zoom Como tal Da igual La mira que utilices Eso si que es cierto Que lo puedes cambiar Lo que no puedes cambiar Es el reductor de fogonazo Lo que no puedes cambiar Es la empuñadura vertical Tu prueba A quitarle la empuñadura vertical A la carabina de Jagger Vas a ver como te aumenta Ese retroceso vertical Que tiene el arma La carabina de Jagger Es un arma que a día de hoy Tiene retroceso Si no fuese por el reductor de fogonazo Y no fuese por la empuñadura vertical Sería un arma Que se iría demasiado De hecho Al principio Sobre todo Cuando la cambiaron Le hicieron este nerfeo De ese aumento De retroceso Veníamos de probar Una carabina Que era un retroceso Super lineal Lógicamente Es que había un cambio tremendo Y es que Nos costó a todos Adaptarnos Pero luego Lógicamente Cuando te acostumbras Es otra historia Pero es lo que os digo Los accesorios Son muy importantes Poner Los accesorios indicados Los buenos accesorios Porque si no Lógicamente El arma No la estás aprovechando No le estás sacando El partido que tiene Como tal Voy a poner esto aquí Perfecto Vamos a poner esto aquí también Vale Vamos allá Ok Vale Y esto aquí Lo he fijado Esto aquí lo he fijado Esto aquí lo he fijado Uy Se han comido un cazga Que buena Se han comido un puto cazga Que buena Vale Esta mira a mi también me gusta Tipo No es mala mira La verdad Voy a poner esto aquí por poner Sinceramente Vale Ok Vamos a aguantar aquí Vamos a mirar cámaras Un poco A ver como está esto Vale O sea Pues ojo aquí ya Vale Si hay uno en azul Ojo aquí Sí Tenemos uno aquí Uff Le pegué al escudo Y no lo maté Por eso tío Le pegué en el escudo Y no lo maté Por eso tío Es que Blackbird A día de hoy Le hice vídeo En su momento Pero lo de Blackbird A día de hoy Aunque le bajasen la vida Al escudo Ojo porque Quiero decir Te salva de algunas Muy bastas Quiero decir Ese pavo Si no llega a tener escudo Lo mato lógicamente Quiero decir No hace falta Ni decirlo Pero Tío Te salva de alguna Que flipas El escudo Es una locura La verdad Pero yo creo que igual Esto lo tenemos Lo tenemos hecho ¿No? Tengo que dar cuidado A ver si se puede empujear A este Blackbird No tiene más escudos Así que eso lo puede aprovechar El lesión Está tumbado Creo piqueando tumbado Sí, está tumbado Ay, qué pena tío No tiene balas Yo lo hubiese piqueado ya Buena sesión Eso es Buena sesión Qué buena tío Qué buena Bastante, bastante Nice La verdad Tío, pues Lo consigo Tipo El Blackbird Es una locura La verdad Sigue estando muy bien Ese personaje Literalmente Sigue estando muy bien La verdad Vale La tiene Está en closet El pavo Se va a ir para la ventana No creo que Que termine entrando Se va a ir para la ventana Y ya está Sí Se ha ido para la ventana 100% Ah, pues mira Parece ser que no Se habrá quedado fuera Aguantando y ya está A lo mejor Sí Se ha quedado la ventana Holdeando Buena Me gusta Sí, señor Bastante, bastante Nice Bueno, pues vamos a hacer Ya en ataque Me ha pillado un Sledge La verdad que me apetece Un poco pegar una ruseada La verdad Van a ir abajo Así que podríamos lusear Open area Y ir limpiando las zonas ¿Sabéis? Tipo, yo creo que vamos a hacer eso La verdad Vamos a pillarnos un Sledge Y vamos a ver que Que podemos hacer Vamos a dar de caña Amigos Vamos a pasar directamente Con la ronda Yo creo, ¿no? Hostia, se me hace raro Ver con pistola La Sledge Todavía, ¿eh? Porque hicieron el cambio Ya hace bastante tiempo Pero bueno Vamos a pasar directamente Con la ronda Vamos allá, amigos Están arriba No están abajo Al final Se han matado entre ellos Antes En la fase de preparación Así que nada Vamos a ver qué tal Podríamos pegar una ruseada Por cuadrado Aunque hay que llevar cuidado Porque pueden estar Por aquí O eso Tirarnos directamente Por la claraboya No sería mala La claraboya En verdad, ¿eh? Pero bueno Igualmente Vamos a ver cómo está esto Vamos a ver cómo está esto Y vamos a ver Qué podemos hacer Vale, lo juego El Cazcom No hay en Closet Pueden pushar Pueden pushar Pueden pushar No le he matado Bueno, increíble La verdad, Pablo Increíble Sinceramente He dejado de disparar Precisamente porque He pensado que lo había dejado Injun Es que me los cargaba A los dos, la verdad Porque en Closet No había nadie Buah, pues Literalmente Me he columpiado Yo creo Me he pasado de De agresivo Yo creo Literalmente Me he pasado de agresivo Yo creo, tío Las ansias, amigos Las ansias ¿No tenías rotación o sí? Ah, sí tenías rotación, tú Sí, sí Sí tenías rotación Lo que pasa es que no había nadie Directamente Pues me tendría que haber metido A Closet, tío Lo llevas a ver Lo llevas a ver Y me meto a Closet, tío Qué putada Lo matas, ¿no? ¿Buena? No sé yo Lo llevas a ver Y me meto a Closet De una, ¿sabes? Pero bueno ¡Oh, qué pena, tú! Estaba el pavo ahí tumbado Qué cojones Ahora el montaño, tú Buah, estás solo el montaño ¿Puedes ayudar, Monty? No Nada Pues se complica esto Se complicó Tendría que haber entrado a Closet No había nadie Cuando yo había pushado No había nadie en Closet, tío F, amigos Es lo que tiene Vamos a pasar directamente Con la ronda Va, ahora sé que se iban abajo Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer Pero, literalmente ¿Qué está pasando, tío? Se han matado todos Entre ellos No entiendo Se han quedado dos, tío Lo peor es que todavía perderemos esto Ya veréis Literalmente todavía perderemos esto Vale Se han matado entre ellos, chavales Se han quedado dos Literalmente Bueno Ok, ¿no? La verdad que muy interesante la partida Me gusta La verdad La madre que me parió Increíble Bueno, vamos a ver qué tal va Ojo porque la libe Estaba aquí en 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 azul Y la pavo puede estar por aquí cerca ¿Sabéis? Puede estar por aquí cerca la pavo ¿Qué vas a dronear, amigo? Pues de puta madre Si me droneas Vale, me voy a meter con ellos Yo creo O sea Me voy a meter con ellos ¿Dónde está el pavo, tío? ¿Dónde están, tío? Vale Me la pegó, tío No, de verdad No estoy dando una, bro Literalmente No estoy dando una, tío En esta partida Bueno, que se acabe ya Por favor Literalmente Esta es la trampilla Menos mal que Menos mal que había un humo Porque Te lo juro que esto lo perdemos Menos mal que había un humo Y hemos conseguido plantarlo Increíble, tío Buena Y último en trampilla Menos mal Menos mal que había un humo Si no, esto lo perdemos todavía, eh Bueno, esto es increíble La verdad Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Esto Ya es imposible que lo gane Gracias por el apoyo Bueno Gracias por el apoyo En los vídeos En todo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Un placer Adiós, gente Nos vemos Chao Chau